¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres, como siempre acompañándolos con un nuevo video de cómo poder ganar dinero por internet. Vaya, en esta ocasión quiero compartir contigo los resultados semanales que estamos obteniendo operando de manera semi-automatizada con la estrategia de trading semi-automatizada. Eso quiere decir que estamos operando conjuntamente con un robot de trading que por cierto el nombre del bot es Diamond Dark Bat. Es un robot que lo llevamos trabajando y programando por muchísimo tiempo y actualmente nos está brindando muy buenos resultados. Quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar cómo tú puedes conectarte a una de mis cuentas totalmente en vivo. Aquí abajo en la descripción del video voy a dejar todos los datos para que puedas conectarte y puedas monitorear y sobre todo ver las ganancias en tiempo real. Y también quiero comentarte que actualmente estamos lanzando una promoción por el lanzamiento de esta estrategia que te permitirá acceder al robot por un pago de 29 dólares al mes o por un único pago de 97 dólares. Que obviamente te incluye el curso de trading y demás servicios, incluidos señales y demás. Así que sin más dilación si quieres saber cómo poder ganar entre un 10 a un 30% de rentabilidad sobre tu capital totalmente en semi-automático te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. ¡Samos! Así que sin más dilación para que todos ustedes puedan conectarse a las cuentas en vivo simplemente tienen que dirigirse al link que les estaré dejando en el primer comentario fijado o en la descripción del video. Directamente te va a redirigir a lo que es la página del robot donde tienes mayor información. Dentro de esta página vamos a estar colocando los resultados semanales todos los días viernes como lo es hoy en día. Dentro de esta página tú vas a tener los resultados semanales. Aquí tienes la licencia mensual del robot y obviamente de la estrategia que no solamente te incluye el robot sino que te incluye también un curso de trading que por cierto está súper pero súper completo. O también puedes adquirirlo por 97 dólares de único pago. Estas membresías realmente tienen un costo mucho mayor exactamente unos 295 dólares pero por cuarentena pues le estamos dando a estos precios bastante pero bastante especiales. Para que todo el mundo tenga el chance de poder adquirir cualquiera de estas membresías. En la parte inferior tienes la cuenta Investor. Lo único que tú tienes que hacer obviamente es descargarte la aplicación de MetaTrader 4. Te lo voy a mostrar en estos momentos en mi teléfono celular. Si aún no tienes la aplicación de MetaTrader 4 te vas a la Play Store. Pones aquí MetaTrader 4. Una vez que identifiques la aplicación que por cierto es la primera aplicación que te va a salir la descargas la instalas y una vez que la tengas instalado para que puedas conectarte a las cuentas simplemente lo que tienes que hacer te vas aquí al botón de inicio administración de cuentas le vas a dar aquí al botón donde dice al botón de más. Le das aquí al botón de más y le vas a dar a conectar a una cuenta ya existente. Dentro de esa sección lo que tienes que hacer primero es buscar el servidor. En este caso el servidor que estamos dejando van a ser dos cuentas. Ya la van a ver después de que grabe este video. Simplemente seleccionan el servidor que en este caso es Roboforex Pro Zen 2. Luego van a colocar los datos de la cuenta que en este caso es el login. Colocan ese número y en la parte inferior la contraseña que es Diamond Bot 7. De esa manera todos ustedes van a poder conectarse a esta cuenta que por cierto es una cuenta real. Bien, ahora sí para continuar quiero mostrarte los resultados que hemos estado obteniendo en tan solo dos semanas que llevamos utilizando esta estrategia. Bien, lo primero que quiero mostrarte es la primera cuenta que llevamos trabajando con la estrategia de trading semi automatizada. En estos momentos estoy operando con dos cuentas. Primero tenemos una cuenta que está en Ethereum o sea en Micro Ethereum y la segunda cuenta está en Micro Bitcoin. Obviamente estas cuentas al tener la divisa principal en Ethereum o en Bitcoin, obviamente todas las ganancias también son en Ethereum o en Bitcoin. Sobre todo el tipo de cuenta con el cual nosotros estamos operando es una cuenta Sense para de esa manera reducir considerablemente el riesgo e incrementar considerablemente las ganancias. En primer lugar, esta cuenta que como puedes ver es una cuenta real en el broker Robo Forex. Si nos dirigimos a la sección de operaciones quiero que te fijes que aquí nosotros tenemos esta cuenta que por cierto, como pueden visualizar todos ustedes, es una cuenta completamente real que está en Micro Ethereum. Si ingresamos a las operaciones pueden visualizar a continuación que tenemos una ganancia de más de 840 MET. MET por cierto es Micro Ethereum que significa que estamos generando todas las ganancias en Ethereum que es algo que yo recomiendo. Pero tú puedes tener tu cuenta en dólares, en euros, en yen japonés, en libra, en la divisa que tú quieras. Yo en este caso, como a mí me gustan las criptomonedas, me gusta tener mi divisa principal o en este caso mi moneda principal en Ethereum o en Bitcoin. En primer lugar, fíjense que estas son todas las operaciones que tiene abiertas el robot y que nosotros también estamos operando conjuntamente con el robot. Actualmente hemos realizado una venta del euro dólar y llevamos más de 800 o en este caso 926 MET de ganancias. Si nosotros ingresamos aquí al gráfico, fíjense que aquí hemos ingresado a la venta. De hecho, esta misma alerta que te estoy mostrando la hemos nosotros mandado a nuestro canal de Telegram, ya que estamos enviando alertas diariamente también a nuestro canal de Telegram. Si nosotros ingresamos aquí y nos dirigimos aquí a la sección de alertas o al canal de alertas, actualmente somos más de 433 suscriptores. Y se están mandando entre 2 a 7 alertas al día y la gran mayoría de alertas, sobre todo en esta semana, han tocado su Take Profit. Y vamos a ver entonces ahora los resultados que hemos estado obteniendo. Fíjense, aquí hay una ganancia de 65 dólares. Obviamente este canal de señales lo estamos manejando varias personas y varias personas son las que envían directamente las alertas a este canal. Bien, para continuar, quiero que visualicen entonces cuánto hemos generado en esta cuenta. Si nosotros ingresamos en este caso a MetaTrader 4 y nosotros vamos a la sección donde vamos a poder visualizar todas las operaciones que hemos ganado, en el transcurso del día de hoy vamos generando 732 MET, que en este caso son Micro Ethereum. Estas son operaciones que han sido realizadas de manera totalmente automática y obviamente hay operaciones que también le hemos realizado nosotros de manera manual. Por eso es que se llama una estrategia de trading semi-automatizado. Y fíjense que esta cuenta, pues obviamente comenzó con un depósito exacto. Vamos a ver, lleva por cierto menos de dos semanas esta cuenta, una semana será aproximadamente. A esta cuenta exactamente le hemos realizado un depósito de más de 100,000 MET, que significa Micro Ethereum. Y ya llevamos una ganancia de más de 6,982 Micro Ethereum. Y estas como pueden ver son todas, absolutamente todas las operaciones, tanto de trading manual como de trading automatizado, que estamos trabajando con esta estrategia que nos está dando muy pero muy buenos resultados. Y fíjense que actualmente el flotante prácticamente es positivo, o sea, que actualmente nosotros estamos en ganancias. Y si nosotros ingresamos ahora a MyFXbook, que por cierto estas cuentas están auditadas, nos vamos a la sección de portafolio. Aquí tenemos dos cuentas, la cuenta en Ethereum y la cuenta en Bitcoin. Si nosotros ingresamos a la cuenta en Ethereum, quiero que visualicen las ganancias o la rentabilidad. En este caso, esta cuenta lleva menos de una semana, como te había comentado. Exactamente desde el 13 de mayo, lleva funcionando y ya hemos generado una ganancia de más de un 6%. Y el riesgo máximo de esta cuenta ha sido de un 4.99%. Prácticamente un riesgo súper pero súper bajo y súper conservador, ya que de eso se trata operar con la estrategia de trading semi-automatizado. Ahora, no solamente tenemos esta cuenta que por cierto está en Micro Ethereum, también tenemos otra cuenta que está en Micro Bitcoin. Si ingresamos a esta cuenta, quiero que se fijen que en MyFXbook, esta cuenta en dos semanas exactamente nos está reportando ya más de un 15% de rentabilidad. Y hemos generado un drop down o un riesgo máximo de un 11.58%. Prácticamente un riesgo muy pero muy conservador y hemos generado unas buenas ganancias. Con esta estrategia tú vas a poder generar aproximadamente entre un 10% hasta un 30% o incluso mucho más de rentabilidad al mes totalmente en automático. Y sabes que es lo más interesante que tú tienes el control total de tu dinero, ya que cuando tú comienzas a operar con esta estrategia, primero depositas el dinero en el broker y obviamente tú tienes el control total de tu dinero, ya que no estás entregando el dinero a ninguna otra empresa ni nada por el estilo. Y esto es muy importante ya que muchas personas me estuvieron escribiendo las últimas semanas diciéndome si no hay alguna alternativa donde yo pueda invertir mi dinero y generar pues una rentabilidad entre un 10, 15, 20 o 30% sin la necesidad de que ese dinero pase a estar a nombre de una empresa o que esos fondos lo estén monitoreando una empresa. En este caso, todos los fondos lo monitoreas tú por tu cuenta y esta es una de las mejores opciones que tienes tú para poder generar una rentabilidad sobre tu inversión. Bien, como pueden ver, aquí tenemos el 15% de rentabilidad en menos de dos semanas. Ahora sí me dirijo nuevamente aquí a mi cuenta, que en este caso estamos dentro de mi teléfono celular. Quiero que vean aquí, nos vamos a la sección de administración de cuentas. Esta es la cuenta en microbitcoin y como pueden ver, actualmente tenemos 7,434 microbitcoins de capital. Y si nosotros ingresamos aquí, fíjense que esta cuenta también está en positivo. Tenemos una operación ganadora de más de 10.28 microbitcoins y esta es la operación que obviamente ha sido una operación manual. Y ahora, si nosotros nos dirigimos aquí a la sección de ganancias, fíjense que solamente el día de hoy, bueno, vamos a ver las ganancias del día de hoy. En lo que va de la mañana, fíjense que ya tenemos una ganancia de más de 72 microbitcoins y estas son todas las operaciones que, por cierto, el robot realiza sus operaciones totalmente en automático. Obviamente, simplemente lo que tienes que hacer tú es monitorearlo y operar conjuntamente con el robot, ya que nosotros te enseñamos a cómo poder hacerlo. Si nosotros vamos aquí y a la ganancia del último mes, que esta cuenta ni siquiera lleva un mes, lleva dos semanas, ya hemos generado más de 1,000 microbitcoins de ganancia y el depósito total fue de 6,428 microbitcoins. Y ya para poder finalizar, quiero que visualicen un poco la pantalla de mi computadora, donde les estoy compartiendo la plataforma de Troid in View. Aquí nosotros, dentro de la Academia Diamond Trailers, diariamente de lunes a jueves, realizamos lo que son entrenamientos en vivo y análisis en vivo de los distintos pares. Si ustedes se fijan en pantalla, el par que nos está mostrando mayores beneficios es el euro dólar y esta es una operación manual que hemos mandado el día de ayer y que nos está brindando muy buenos beneficios. Y para que lo tengan en cuenta, ¿cuál fue el análisis? Este análisis lo realizamos en el grupo privado de la Academia, donde identificamos la ruptura de esta tendencia, o en este caso, esta mini tendencia alcista. Ingresamos una operación de venta en este punto y actualmente todo este recorrido, obviamente, son las ganancias que ya les he mostrado hace unos momentos. Así que nada chicos, eso sería todo por este video, simplemente quería mostrarles y compartir con todos ustedes los resultados que estamos obteniendo operando con la estrategia de trading semi-automatizado. Si tú quieres formar parte, aquí abajo tienes todos los links y si deseas más información, también tienes más links de contacto en la descripción de este video. No te olvides suscribirte, darle a la campanita, ya que de esta manera semanalmente te vas a enterar de todo el contenido que nosotros vamos a estar subiendo a este canal, sobre todo de las ganancias y el avance de estas cuentas que te he mostrado en estos momentos. Así que sin más dilación, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, les deseo mucha suerte y muy buen trading y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!